¿Listo? Bienvenido y concha tu madre. Esto es Tom Segura en español. Si no sabes, hablo más o menos español, pero quiero mejorar y por eso estamos haciendo este podcast. Ahora, la cuenta de por qué, bueno, por qué lo estoy diciendo. En el año que viene, en 2020, voy a hacer unos shows por los Estados Unidos y si Dios quiere, en Latinoamérica, donde voy a hacer, bueno, comedy, stand-up, pero en su país o en su lugar, pero en otro idioma. Normalmente, obviamente hablo en inglés, hago mis shows, tengo ahora tres, en noviembre voy a grabar el cuarto special de Netflix, que puedes ver en inglés, obviamente, pero en el año que viene voy a hacer más shows en español y la cosa que tengo que practicar es, obviamente, tengo que mejorar mi castellano. Hace muchos años que hablaba bastante bien y ahora mi español es casi una mierda. Así que si sigo practicando, hablando, leyendo, comunicando con ustedes, quizás se puede mejorar y salen mis shows mejores. Y por eso estoy haciendo este podcast. Ahora, si estás viendo, escuchando y, no sé, piensas, pero ¿por qué chucha quieres hacer esto en español otra vez? ¿Y por qué hablas algo de español? Bueno, la verdad es que mi mamá es peruana y cuando ella llegaba a este país tenía como 30 años y con los 30 años tuve tres hijos y cuando yo era bien joven, un niño, ella nos hablaba en español porque su inglés era una mierda, así que ella nos dije todo en español. Y por eso entendemos casi todo en español o entendemos bastante. Ella siempre nos decía, limpia tus cuartos, es hora de comer, haga tus estudios, todo gritando y en otro idioma. Y bueno, hay mucha gente así como nosotros, yo y mis hermanas, pero en esa época, como yo he dicho, ya entendimos casi todo. Pero hablando, era, no, era, ni podía decir más o menos, era fatal. Pero después de eso, con los como nueve, diez años, mis padres me mandaron cada verano a vivir en el Perú. Y yo viví con mis primos y mis tíos y cada día me fui al colegio como estudiante ahí peruano. Y cada día mejoraba, mejoraba el nivel que podía entender, hablar, escribir, todo, todo, todo. Y después de tres, cuatro años de pasar cada verano en otro país, se mejoraba bastante mi español. Y por fin en la uni me fui a España, a Madrid, y me fui a estudiar en la Universidad de Madrid. Y en esa época, después de seis meses tomando mis clases, escribiendo mis papeles, tomando todos los, casi no me salen las palabras, test en español, yo llegué al punto que yo hablaba casi perfecto. Ahora hace, ¿qué? Casi veinte años de esa época y ha bajado y, no sé, casi, a veces me siento que ni se me salen las palabras. Y la única cosa que puedo hacer para mejorar es hacer esto, hablar más, escuchar más, leer más, comunicar más en español. A veces gente me dice, oye, ¿por qué no hablas con tu mamá más? Porque obviamente ella habla español. ¿Tú quieres practicar con tu mamá cualquier cosa? ¿Quieres llamar a decirle, mami? ¿Me puedes decir cuando digo palabras malas o si me equivoco, me puedes corregir, por favor, con tu puta madre? Nadie lo quiere hacer, pues, güey. Es mejor comunicar con, puta, gente que ni te conocen y ellos te corigen y por ese camino se mejore más. Yo pienso que sería, es mejor practicar con ustedes que, puta, llamar a mi mamá. Dime cuándo no digo la palabra correcta. Es fatal, no lo quiero hacer, pero quizás voy a llamar a la vieja también. Bueno, ya sabes por qué está diciendo este show. Quiero mejorar, quiero hacer mis shows en vivo en español y la única forma es mejorar. Así que, ay, me puedes mandar mensajes en este show, preguntas, me puedes decir, oye, Tom, ¿te recuerdas cuando dijiste esto? No se dice así, la forma de decirlo es de decirlo así. Y si lo quieres hacer, me tienes que mandar un mensaje a un email que hacemos solamente para este show. Y esa dirección es segura podcast hacia gmail.com Si me mandas un mensaje ahí, segura podcast hacia gmail.com Pon de dónde eres primero. Eso sí quiero saber. Si eres puta de Bolivia, pon en el subject. Bolivia. Y luego, lo que me quiero decir, si eres mexicano, México. Eso me ayuda cuando voy de viaje. Si alguien me dice eso, por ejemplo, conozco a una señora aquí que me dice que el color marrón, ella dice café. Y ella me dice, jura que todo el mundo, si ve el color marrón, dice café. La verdad es que en Guatemala todo el mundo dice café por el color marrón. Pero hay otras partes donde no dicen café. Dicen café cuando quieren tomar un puto café. Así, si no me dices de dónde eres, no sé si es algo solamente de su país. O si es algo, bueno, que todos, que todos, que todos dicen. Y eso también se puede aplicar a insultos, frases. Es diferente. Si no sabes, no sé cuántos países hablan español, tiene que ser casi 20. Todo América Latina, México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile. No sé cuánto. Y en cada país hablan diferente. Tienen diferentes palabras, frases, insultos. Y yo quiero aprender cómo dicen esto así y esto ahí. Hay gente, una vez yo mandé un mensaje, un tweet, un tweet. Y yo puse que, no sé, era como un, alguien en fútbol haciendo cualquier cosa. Y yo puso, concha su madre. ¿Qué tal golazo? Algo así. Y otro, un latino me dijo, ah, casi, casi, compadre. Eso es, no es como se dice. La, la forma de decirlo es, concha de su madre. Ya sé que lo, lo, lo que me quiere explicar el señor era, es que uno puede decir, concha de su madre. Pero, si eres peruano o tienes amigos peruanos o chilenos, también sabes que, en un insulto muy común, es simplemente, concha su madre. Así dicen los peruanos y los chilenos. A la verga. Así dicen, así dicen los mexicanos. Estos gringos ya saben que es a la verga. Y ya sabes, coño, los cubanos, dominicanos, dicen coño siempre. Y los pinches españoles, salvajes, animales, ellos siempre dicen, vale, y gilipollas. Y, puta, casi no me acuerdo de todos los insultos de España. Esa era casi un año en España hablando nada más que insultos españoles y no me acuerdo de nada. Bueno, tengo que seguir practicando. ¿Cómo es la forma mejor de aprender un idioma o mejorar? Es leer. Siempre te dicen, si no puedes mudar al país o a la ciudad donde hablan ese idioma, tienes que leer. Aquí tengo una receta de pollo a la brasa. ¿Te gusta pollo, Bluebird? ¿Te gusta chicken? ¿Ya ves? A todo el mundo le encanta el pollo. El pollo de la brasa se puede decir que es uno de los platos más populares de la gastronomía peruana. ¿Quieres que te diga cómo se prepara pollo de la brasa? Sí. En un recipiente coloca todos los ingredientes para realizar la marinada. Vierte el vinagre, el aceite, la cerveza y el ají panca. El ajo molida, el comino, la pimienta, la mostaza y la sal. Mezcla todo muy bien. Sumerge el pollo en esa mezcla y déjalo macerar por 12 horas. Lo recomendable es hacer este proceso la noche anterior. El otro día ha pasado el tiempo requiere... A veces quiero decir una palabra que antes me salía bien, bien fácil y ahora no se me sale. Tengo que practicar. El tiempo requerido es momento de colocar el pollo en una bandeja y llevarlo... Puta madre, casi no me salen muchas palabras, concha tu madre. En una bandeja y llevarlo al horno. Hacerlo por aproximadamente 35 o 40 minutos. A mitad de cocción es recomendable darle vuelta y cuando falten 10 minutos volver a colocarlo en la posición inicial. Estamos haciendo pollo a la brasa. A ver, después déjalo cocinar más y lo comes y luego hagas caca. Hoy día me fui a tener una experiencia en... Se llama el Porsche Driving Experience. Era como las huevas. Monstruo. Si no sabes, cerca al aeropuerto aquí en Los Ángeles tenemos un sitio donde tienen la carretera, pero es privado. Y tienen como, no sé, 200 porsas. Y tienen, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Oye. Blue Band. ¿Cómo se dice? Profesional. Tienen como los que manejaban profesional. Te enseñan cómo manejar. Y la cosa que... Primero quiero decirte eso. La palabra es Porsche. A veces gente dice Porsche. Y la gente que dice Porsche... Son imbéciles. Porque Porsche es el nombre de una chica que baila calata. Que se quita la ropa y tires dólares. Uno, dos, tres. Y se saca todo aquí, luego aquí. Y baila. Y, pues, si das un poquito más, puede ser más. Pero Porsche es como dicen los que saben de lo que dicen de los carros. A ver. ¿Cómo dice... Pon... A ver. Sí. A ver. ¿Qué? Pon, pon, play. Ok. Esto es... La palabra... Por shit. Puta madre. Basta. No más. No más. Por shit. Por shit. Bueno, quiero decirte que es increíble. Si quieres... Si te gusta manejar, te gustan los carros, te gusta ir rápido y con profesionales, anda nomás al Porsche Driving Experience aquí en Los Ángeles. También tienen una en Atlanta y es increíble. Ok. Ahora llegamos a esta parte del show. Vamos a llamar... A mi mamá. Y me va a decir cómo debo hablar. De qué estoy diciendo mal. Bien pesada mi mamá. ¿Aló? Charo. Ay, hola. ¿Cómo te las cuelgan? Te las cuelgan a ti, Tomcito. A tú eres el que tienes dos que te cuelgan. ¿Y las tuyas ya no te cuelgan las tuyas? Las mías están en su sitio y cuando no están en su sitio le pongo una cosa que se llama sostén. O sea que igual no cuelgan. Pero en cambio a ti te cuelgan de verdad. Y las de las mujeres nos miran para tenerlas. Ah. Pero los hombres hay que esconderlas. Es lo más disgusting. Es lo más ok. Es lo más ok. Dos pelotas colgando. A mí me encantan mis pelotas. Bueno, Dios te hizo para que te haga algo feliz y por lo menos son tus pelotas. Pero de bonitas, nada. De atractivas, nada. De sexy, nada. ¿Nunca te han gustado las pelotas del hombre? Nunca. Para nada. Pero ya... En cambio, en cambio las que a mí me cuelgan, volvió loca a todos los hombres cuando todavía no colgaba. Uf. Tú sabes que a algunas mujeres le encantan las pelotas de los hombres. Imposible. No, en serio. Ay, prostitutas eran prostitutas. Se aseguran locas por lo que sea. No me puedo imaginar porque canten dos pelotas colgando. Nunca, nunca he visto un atractivo en dos pelotas. ¿Nunca? Nunca, nunca. Es lo menos atractivo que puede existir en un hombre. ¿Y qué tal la otra cosa? El pájaro. Ay, no, el pájaro. Ay, el pájaro. Cumple su función. Al pájaro lo acepto porque me dan mis hijos. Sí. Pero necesitas las pelotitas también, los huevos. Ayuda. Ay. Ay, pobrecitos. Pobrecitos ustedes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tienen la ventaja que no tienen que afeitarse, que cuando tienen arrugas se parecen más atractivos, que si el pelo es blanco parecen más interesantes. O sea, todo está en proporción. La mujer es todo lo contrario. Si tiene arrugas se fregó, si el pelo está blanco se fregó, está más vieja, está arrugada, pero en cambio, mientras la mujer tiene las tetingas bien y la barriga es flaca y no sé, los hombres se vuelven locos, no importa la edad. Así es la vida, Charo. Así es la vida. Así es la vida, Toncito. Entonces, que les cuelguen, no más que les cuelguen, pero llenen también los bolsillos de dolarillos para hacernos felices. Ajá. A mí no, ¿eh? A mí no. ¿No? No. Bueno, estoy entrando a un casino. Otro pinche casino. Ay, Tommy, ¿qué hago? Adicto, ¿ya eres adicto? Hace tiempo. No, no soy adicto, soy adicta. Ok, adicta. ¿Ya ves? Todavía no me he operado. Adicta. Soy adicta. ¿Tú sabes por qué te estoy llamando? No. Porque tengo que mejorar mi castellano. Ay, me encantaría ayudarte. A ver, mejoremoslo. ¿Qué te tomas tú? Coca-Cola, vino blanco, vino tinto. ¿Qué usted quiere beber? Coca-Cola, Inca-Cola, agua sin gas, vino tinto, vino blanco. Me estoy acordando de un chiste de eso que a ti te gusta, ¿eh? Esto es en el perro, un par de cholitos. La cholita le dice a su novio, ¿por qué suspiras, mi bien amado? Y él le contesta, no es que suspiro, clavel dorado, es un pedito que me he tirado. Qué lindo. No es dulce. Sí. Yo te puedo decir un chiste si quieres. Ay, no, los tuyos son cochinos. No, este no es cochino. Ok. Ok. Hay un tipo que después de 10 años está saliendo de la cárcel. Ya. ¿Me sigues? Claro. Y a salir le dan 10 dólares y le dicen, aquí ten tus 10 y nada más. Vete a la mierda. Y la primer cosa que hace el señor es que anda a un casa de putas. Típica de los hombres que es lo único que tiene en la cabeza. Entra y dice a la señora, tengo 10 dólares. Y la señora dice, bueno, arriba la segunda puerta, esa es la puta de 10 dólares. Ok. Sube el tipo, toca la segunda puerta, entra y ve que hay una señora que pesa 500 libras. Enorme. Asquerosa. Y el señor dice, bueno, aquí tengo mis 10 dólares. Y la señora dice, yo soy la puta de 50 dólares. La puta de 10 dólares es en la siguiente puerta. Así que el señor sale del cuarto, entra al siguiente puerta y ves que la señora no tiene piernas ni brazos. Ay, Jesús, ya, pues, pobrecita. Y aún así quiere. Y el señor dice, bueno, aquí tengo mis 10 dólares. Y la señora que no tiene brazos y no tiene piernas dice. Dice, yo soy la de 30. Así es, Charo, así es. Y que en la siguiente puerta es la puta de 10 dólares. Así que el señor toca la siguiente puerta, entra y ve que hay una cuerazo. Bella, linda, perfecta, no dice nada. El señor dice, aquí tengo mis 10. Ella no dice ninguna palabra. Empiezan a hacer el amor y cuando acaba de hacer el amor, ve que la señora, la puta de 10 dólares, está llorando seme. Así que el tipo. Ay, Dios, qué cosa más asquerosa. Te dije que iba a ser cochinos. De ti no puede venir si no es eso. Mira, el tipo baja, mira, el tipo baja a la señora y empieza a explicar lo que pasó. Y dice, mira, yo entré a esa puerta, a la primera, a la segunda, a la tercera, hacemos el amor y después la puta lloraba seme. Y la señora que trabaja ahí dice, ah, ya. Oye, Carlos, cambia la muerta que ya se llenó. Ay, qué atroz. Ay, qué atroz. Ay, qué atroz. Qué asquerosidad. Qué irreverencia. Ese es mi favorito chiste de toda mi vida. Por supuesto. Encaja con tu personalidad. Ajá. Encaja con tu personalidad. Quiero aprender frases, palabras y insultos en español, pero de diferentes países. Así como eres peruana, dime una frase que es recontra peruana. Recontra peruana. Bueno, pero, pucha, tengo tanto tiempo acá que seguro que ya no existe. ¿Y qué cosa que tiene que ser cochina? No, no, no tiene que ser nada de ver con cochina. Ay, ya, ya. 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 No existe, pero decimos, esta comida está para chuparse los dedos. Y eso no es ninguna frase. Ese es obvio. ¿Chuparse los dedos? Eso es como dicen ustedes, ustedes son más tontos. No, en todas partes dicen chuparte los dedos. Entonces chuparte otra cosa, pues. Me muero, me muero, me muero. Esto ya es la muerte, esta comida. ¿También dicen así o no? Sí, todo el mundo dice eso también. Ay, que todo el mundo se ha vuelto como yo. Quiero algo que es recontra peruano. Recontra peruano. ¿Puedo pensarlo y llamarte? Puta madre. Porque me estás agarrando en seco, pues, Tomy. Así no puedo calcular algo peruano. Espérate. También dicen ustedes, si vas al cine y la película no te gusta, y dicen, pucha, ¿esa película era un pudín? No. ¿Otra vez? Dilo otra vez. Pucha. Ese es un... Ese es un... Sí, pucha es. Esa película era un pudín. ¿Bulín? El pudín es... Es que es la que pudín, que se supone que es algo rico. Pero para nosotros un pudín es atroz. ¿Budín? ¿Y es así o ese...? Con B de blanca. B de blanca. ¿Budín? Pero esa palabra siguen usando, eso es de tu época. ¿Y qué importa? Mi época sigue existiendo. Todavía quedan algunos vivos como yo. ¿El 1930 decían Budín o ahora lo dicen? No, el 1925. Pucha, ya de los días, ¿qué tal pelona, güey? Llámate a Rodrigo. Ok, ok. Voy a llamar a Rodrigo. Llámate a Rodrigo. Pero quiero que le preguntes antes de que te converse. Sí. Si dicen, oye, escucha esta película es un pudín, no voy a saberla. Va a ser la primera pregunta. Ok. Pero llámate a Rodrigo, eso es genial. Oye, eh... Quiero hablar contigo más, pero me cago. Así que... No, anda, cágate y líquiate. Y lávate la mano, por favor, ¿eh? Ok. Te amo, te amo. Ok, te quiero mucho, te amo. Yo también a ti. Ok, chao. ¿Ya ves quién pesada es mi mamá? A ver, ok. Prima. Sí, ¿cómo estás? Oye, estoy bien. Oye, estoy grabando esta llamada. ¿Me puedes ayudar con algo? Siempre y cuando no sé que me tire un pedo, sí. Mira, estoy haciendo este show donde estoy practicando mi español. Así que tengo que hablar en español, me tienes que ayudar, por favor. Ok. Ok. Estoy hablando muy bien. Ok. Primero, la primera cosa que te quiero preguntar es... ¿Conoces el frase que algo es un budín? ¿Como este película es una budín? Sí, es aburrido. Sí, una cosa así. ¿Pero lo usan? O sea, dicen eso ahora o es... Ah, yo no. Eso creo que es de viejos. ¿Por qué es de viejos? Porque Charo... No somos jóvenes. Charo me dijo que... Así dice, yo le pregunté, ¿en qué? ¿En tu época? ¿En el 1930? Decían que algo es un budín. Sí, más o menos. Ok. En el Perú decimos un bodrio, pero en el resto de Latinoamérica... No tengo idea. ¿En el Perú dicen qué? ¿Un bodrio? Sí. Ok. ¿Qué es un frase...? Ok. No, sotaza. Sota. También en Lima, pero no sé más. ¿Sotaza? Sota. S-O-T-A. Eso es aburrido, pero en Lima. Eso es jerga limeña. Jerga limeña. Ok. Eso es lo que quiero saber. Estoy haciendo este show donde grabo llamadas con gente de diferentes países latinos. Y me dicen cómo dicen insultos o frases o jerga de su país. Y por eso pregunta a los de otros países cómo dicen lo mismo en su país. Por ejemplo, dicen bodrio sota en Lima y quiero que me mandan mensaje de México, decirme cómo lo dice en México, cómo lo dice en Colombia. Ah, qué interesante. ¿Qué es un insulto recontra peruano? ¿Insulto fuerte? Sí, claro. Siempre fuerte, quiero. A ver. Espera, te tengo que alejar, me estoy en el trabajo. Perdona. Bueno, que es bien peruano, pero también creo que eso es internacional. Ándate a la concha de mi madre. Ok. Qué rico. ¿Esto va a salir en vivo o solamente lo estás apuntando? No, esto va a salir en vivo. Con su voz. Ok. Y un frase, como lo demás del bodrio sota, ¿hay cosas que dices en tu día en español que un mexicano no tiene ni idea de lo que te estás diciendo o no? Uf. O sea, si quieres te cuento, pero nada más en mi, cuando yo veo pacientes, en el Perú decimos échese o échate. Cuando tienes que ser una persona que se eche en el... Sí. Ya. Es un insulto para México y Centroamérica. ¿Decir, échate? Sí, me demoró un mes hasta que una señora se comenzó a reír de mí cuando recién empecé a... Échese es para los animales. Échese, échese. Pero tú y ahora sabes toda la jerga mexicana, ¿ya? No toda, pero eso sí, ya sé que tengo que decir acuéstese, no échese. Todo es jerga, ¿no? Es español normal, pero tengo que cambiar. Que, por ejemplo, tampoco es jerga, pero cuando en el Perú cuando le preguntas a alguien cómo está su caca, el 2, le dices de posiciones. ¿Dices qué? Sí, de posiciones. Ok. Y cuando he preguntado acá, nadie sabe. Y es el mismo nivel de educación. ¿Qué dicen ahí? No tengo idea, yo termino preguntando por la caca. Así que si está bueno, se me puede decir qué dicen. Ok. Ok, bueno, mira. O si se le mueve el estómago, mira. ¿Qué otra palabra hay en... Estoy pensando en algún insulto... Huevón, huevonazo. Sí, bien, bien peruano. Bien peruano. Es una cagada, que no es tan insulto, pero es una palabra que... Sí, palabra fea, la cagada. Sí, hay dos cosas. La cagada, que es este... ¿Qué bacán? Sí. Es la cagada, la monstruo. Es la cagada. Tienes que ir a ver esa película, es la cagada. Oh, esto es una cagada. ¿Y los mexicanos dicen eso o no? No sé. Mira, esto era... La cagada es mejor que un pedo. Oye, esto era perfecto. No puedo decir gracias. Muchísimas gracias por su ayuda. Te quiero mucho. Un abrazo. Un beso. Te llamo después, pero estoy grabando. Ok. Ok, gracias. Muchas gracias, prima. De nada, chao. Ok, chao. Puta. Cinco llamadas para que alguien me conteste. Mi prima, muchas gracias por decirme. Eso es lo que quiero. Me dices, aquí, ¿de dónde eres? ¿Eres mexicano? Me dices, soy mexicano. Ponen el subjetivo line. Subject line, México. Y me dices, aquí decimos, si algo es feo, decimos, puta, esto es una mierda. No sé. Algo que es increíble, decimos, qué bacán, qué monstruo. Así lo dicen en Perú. Así quiero que me mandes el mensaje. En España lo decimos así y el insulto es este. Eso es lo que quiero aprender. Gracias por ver, escuchar este programa. Mándame sus e-mails, por favor. Segura, podcast, hacia gmail.com, de donde eres. Ayúdame. Mándame preguntas. Preguntas, mandes, no sé, insultos, frases, palabras de cómo lo dices en su país. Gracias por ver este programa, Concha Tu Madre. Nos vemos pronto. Chao. Un beso. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.